Con el respaldo de la inspección escolar 20 Jalapa Sur, al mando de Lucrecia Díaz Martín en la Liga Escolar y Extraescolar de Fútbol de Jalapa, se ha consolidado y al momento se cumple con la quinta fecha. Están ahorita participando 23 clubes, de los cuales tenemos alrededor de 60, 70 equipos participando en diferentes categorías, 7 para ser exactas, 7 categorías. Y bueno, pues la característica de este torneo es que fue un torneo de apertura y uno de cierre o de clausura. Entonces, pues ha dado muy buenas satisfacciones a los chicos, a los niños que participan, a los clubes que participan, porque lo hacen un poquito más ameno. No se dan tantas, no juegan tantas jornadas para llegar al final, sino que terminamos uno, tendrá el de apertura, tendrá un mes que terminó e inmediatamente iniciamos el cierre. Llevamos ahorita cinco jornadas ya del de cierre. En el torneo de fútbol, en su fase de clausura, toman parte instituciones de prestigio como Delfines, Cafeteros, UV, Arso, entre otros, quienes al final aportan elementos a las escuelas que participan en las eliminatorias de juegos escolares. Tenemos, por ejemplo, de esos que usted menciona, de Delfines, UV, Cafeteros, de varios clubes que asisten a la escuela Carlos Acarrillo, que es la que va a representar al Estado en los próximos Juegos Nacionales, Juegos Deportivos Nacionales. Pues efectivamente, muchos niños son de otras escuelas, aunque la mayoría son niños formados ahí en la Carlos Acarrillo. Por otra parte, señaló que existe buena participación en otras ligas que son respaldadas por la inspección, como la de Jambal, Baloncesto y Vólibol. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.